Muy bien, vamos a continuar entonces con el teórico de Físicoquímica 101. En la clase pasada habíamos comenzado ya a ver lo que era una bomba de calor, en particular estuvimos viendo entonces el esquema termodinámico de una bomba de calor ditérmica, donde el propósito era transferir calor desde un reservorio hasta otro reservorio, que están a diferentes temperaturas, aquí está el esquema, para eso se necesita aportar un trabajo al sistema, o sea, el fluido operante necesita recibir trabajo para que se dé esa transferencia de calor, y habíamos visto que definíamos la eficiencia de esa bomba de calor como el valor absoluto, en este caso tenemos el calor intercambiado con la fuente de alta temperatura sobre el trabajo realizado sobre el sistema, y ese beta era la eficiencia, y podía ser mayor a 1, y en el caso de una bomba de calor ditérmica reversible, se puede demostrar que ese beta cumple con esta relación de temperaturas, y es igual a esta relación, TH sobre TH menos TL, o sea que depende únicamente, para el caso de las bombas de calor reversibles, depende únicamente ese beta de las temperaturas, del foco de alta temperatura y el de baja temperatura. Después vimos algunos ejemplos de cómo la energía geotérmica puede ser aprovechada a través de las bombas de calor para de alguna forma ganar en eficiencia energética, tanto en el calentamiento de un determinado lugar que se quiere mantener a una temperatura superior a la temperatura externa, o, por ejemplo, en las estaciones más calientes, mantener una temperatura menor a la temperatura externa. Entonces, luego de eso vamos a ver, a continuación, un pequeño ejercicio, que dice lo siguiente, En una pregunta, ¿cuánto calor se puede transferir desde un lago cuya temperatura en invierno es de 4 grados Celsius? Imagínense un lago muy grande, donde podemos considerar que esa temperatura es constante, por más que haya una transferencia de calor desde o hacia el lago, se supone que es lo suficientemente grande como para asegurar que esa temperatura va a permanecer constante, igual a 4 grados Celsius, por más que haya este intercambio de calor. Entonces, ese calor se transfiere al interior de una casa, que se desea mantener a 25 grados Celsius, y se consumen 100 calorías de trabajo. Entonces, estábamos, ustedes dicen, pero bueno, ¿por qué quisiera transferir calor mediante una bomba de calor desde un lago que está a 4 grados Celsius al interior de una casa? Bueno, tiene que ver con lo que vimos de la aplicación de la energía geotérmica, ¿no? Fíjense que en zonas invernales donde se llega a temperaturas muy bajas sobre el nivel del suelo, pueden llegar a temperaturas, no sé, de menos 20 grados en el exterior, ¿verdad? Entonces, si tenemos un lago con el cual podemos intercambiar calor, y ese lago está a una temperatura mayor, a esa temperatura externa, entonces eso va a ser mucho mejor del punto de vista de la eficiencia de esa transferencia, ¿no? Es decir, para transferir una misma cantidad de calor hacia la vivienda que tengo que mantener a 25 grados, voy a requerir menos trabajo si transfiero ese calor desde un lago que está a 4 grados Celsius que si lo tuviera que hacer desde un ambiente que está a menos 20. O sea, eso ya sabemos que es lógico y demostrable, ¿no? Entonces, este es el esquema de lo que sería el proceso termodinámico, tenemos el lago a 277 Kelvin, ¿sí? Hay una transferencia de calor QL, insisto, QL le llamamos porque es el calor que se transfiere desde la temperatura más baja, ¿sí? Y luego, en el ciclo, el fluido operante transfiere, desde sí, hacia la casa que está a 298, un calor QH. Para ello, entonces, tiene que haber un trabajo efectuado, ¿sí? Que será un compresor, una serie de trabajos que requieren, digamos, que requiere el sistema para que se dé esa transferencia de calor. Vimos en el caso del frigorífico y de las bombas también, generalmente son compresores que explicamos por qué es necesario, en una de las etapas de ese fluido operante en el ciclo, tiene que ser comprimido para elevar su temperatura y luego transferir ese calor al reservorio que está a mayor temperatura, ¿no? Entonces, si aplicamos el primer principio, recordemos, estamos aplicando siempre el primer principio o el segundo principio desde el punto de vista del sistema, ¿no? Entonces, para el sistema que recorre un ciclo, delta U es igual a cero, por lo tanto, delta U, que es el trabajo intercambiado más el calor intercambiado, eso tiene que ser igual a cero, por tanto, puedo decir que menos el trabajo va a ser igual al calor intercambiado. Y el calor intercambiado es el calor intercambiado. Hay dos etapas de intercambio de calor en este ciclo, una es a QH y otra es a QL, entonces el calor total intercambiado es QH más QL. Y esto sería igual a menos 100. A mí la letra me dice que ingresan 100 calorías al sistema, por lo tanto, eso es positivo, pero como tiene un signo de menos acá adelante, entonces me queda QH más QL igual a menos 100 calorías. Luego, entonces, aplicando el segundo principio, aquí en realidad hay un error, tengo que, el segundo principio, aquí hay un error en la resolución, quiero decir, el segundo principio, ustedes saben, dice que QH sobre TH va a ser igual a menos QL sobre TL. Acá divido la temperatura, por favor, considérenlo. Y entonces, de ahí puedo, con estas dos ecuaciones, tengo esta ecuación, QH más QL igual a menos 100, y QH sobre 298 igual a menos QL sobre 277, puedo despejar el valor de QH y QL respectivos. Entonces, acá también hay un error, aquí es 130. Bueno, se los confirmo, déjenme ver, un minutito. 1.319, ¿sí? Acá, este valor, 1.319, ¿sí? Entonces, tenemos que, despejando entonces de este sistema de ecuaciones, recuerden, acá es sobre la temperatura, en ambos casos, se despeja que QH va a ser igual a menos 419, el signo está bien, ¿verdad? Porque es calor que sale del sistema para ingresar a la casa, menos 1.419, y en el caso del calor que entra aquí al sistema, el QL es más 1.319 calorías. Un ejercicio muy sencillito, pero simplemente para ejemplificar un poco cómo se hacen estos cálculos, ¿verdad? Bien, bueno. Para finalizar esta primera parte del teórico de máquinas térmicas, y seguidamente ya vamos a ver la segunda y última parte, lo de este teórico, donde veíamos la introducción a máquinas térmicas, ¿sí? Y los diferentes tipos de dispositivos, tanto para producir trabajo, como para transferir calor de un reservorio a otro, inclusive el refrigerador. Seguidamente vamos a ver los motores de combustión interna, y ya con eso terminaría este teórico de máquinas térmicas. Pero para finalizar esta primera parte, es importante repasar un poco los diferentes enunciados y la equivalencia que hay entre ellos. Me refiero al enunciado de Kierwin-Planck, que dice que es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso y el intercambio de calor con un solo depósito térmico. Esto, como vimos, significaba que no se puede transferir calor desde una única fuente y transformarlo enteramente, ese calor, el 100% de ese calor, a trabajo, ¿verdad? Es eso que dice ahí, elevación de un peso. Eso significa trabajo. Eso es imposible. ¿Sí? Ah, bien. Una pregunta del ejercicio anterior. Bueno, no está dicho, en realidad, en el ejercicio, no está dicho explícitamente, digamos, lo que pregunta es cuánto calor se puede transferir. Entonces, de alguna forma, ahí implícitamente nos están diciendo que estoy en las condiciones más favorables posibles, ¿no? Al preguntarme cuánto calor, yo me puedo decir, bueno, ¿cuál es el máximo que puedo transferir? Si es el dispositivo más eficiente posible, entonces va a ser un proceso reversible. Por eso me posicioné en esa situación. De todas formas, es válida la pregunta, y uno lo puede preguntar si no está explícitamente aclarado en alguna letra de un parcial, por ejemplo. Entonces, decíamos que hay otra pregunta, Isabela dice, ¿y siempre que sea máquina el proceso va a ser cíclico? Sí, nosotros siempre estamos viendo de, estamos tratando máquinas que funcionan cíclicamente, ¿sí? Así que siempre vamos a estar hablando de un ciclo. Y el trabajo que se produce, o el calor que se intercambia, es siempre para el sistema recorriendo un ciclo. Salvo que preguntemos, en particular, para cada etapa, decir, bueno, para la etapa de este ciclo, cuánto calor se intercambió, por ejemplo, cuánto calor QH se intercambió, o cuánto calor QL, si se trata de una máquina bitérmica. Pero, en general, cuando decimos, se produjo tanto trabajo, o se intercambió tanto calor, nos referimos para una sola etapa, perdón, para un solo ciclo del sistema. Que recorre el fluido que forma el sistema, ¿no? El fluido operante. Bien, entonces, el enunciado de Kevin Plank me decía, bueno, no puedo transformar todo el calor que se transfiere de una fuente a trabajo. Parte de ese calor, necesariamente, tiene que ser transferido a una fuente de más baja temperatura, para que funcione en un ciclo. Y necesito que funcione en un ciclo, justamente, para que tenga una aplicación, ¿no? Como máquina de producir trabajo. Ese es el enunciado de Kevin Plank. Y hay otro enunciado que era el del Clausius. El del Clausius me decía, era como otro punto de vista, ¿no? que me decía, es imposible transferir el calor de una fuente de baja temperatura a otro que está a alta temperatura si no le suministro un trabajo a ese sistema. ¿Está? Es decir, ahí lo que me está diciendo es que es imposible construir el dispositivo que funcione en un ciclo y no produzca otro efecto que la transmisión de calor de un cuerpo de baja a alta. O sea, otro efecto es justamente el proporcionarle trabajo al sistema. Cuando le proporciono trabajo al sistema, sí puedo, como vimos, en el caso de los refrigeradores, en el caso de las bombas de calor, sí podemos hacer esa transferencia de calor. Pero lo que me dice acá el enunciado del Clausius es, si no hay ningún otro efecto, es imposible que se dé esa transferencia de calor. Y estos enunciados tienen su equivalencia, o sea, son parte de una misma cosa, por así decirlo, que es justamente, o que se puede demostrar, mejor dicho, mediante una situación ideal, que sería la siguiente. fíjense, tengo, por ejemplo, un refrigerador ordinario, me refiero por ordinario a un refrigerador real, que funciona transfiriendo calor de una fuente de baja temperatura a una fuente de alta, mediante el suministro de trabajo, eso es real, por eso le llamo refrigerador ordinario, y si yo le acoplara a una máquina perfecta, que es lo equivalente, o es este, este sería el esquema equivalente del enunciado de Kevin Planck, si yo le acoplo a esa máquina perfecta, que transforma 50 joules de calor transferido a 50 joules de trabajo, sin tener que transferir calor a la fuente de baja temperatura, eso sería la máquina perfecta, en el caso que yo le acople esa máquina perfecta a este refrigerador ordinario, tendría como consecuencia de eso, en términos netos, fíjense, acá entra 50, pero acá se producen 50, eso se cancelaría, y en definitiva quedo con que acá salen 150 y en esta otra máquina perfecta entran 50, eso entonces me da como que se están transfiriendo 100 joules desde un reservorio de baja temperatura a otro de alta temperatura sin que medie nada más, o sea, no hay trabajo, por lo tanto, esto se trataría de un refrigerador perfecto, o sea que de alguna forma esto me está demostrando la equivalencia entre los dos enunciados, es decir, no puede existir ni siquiera no puede existir la máquina perfecta para producir trabajo y tampoco la máquina que me transfiera calor de una fuente de baja a una fuente de alta sin sin que medie un trabajo intercambiado y de la misma forma se puede demostrar si yo acoplo a ese refrigerador perfecto una máquina ordinaria, o sea, una máquina real que sería transferir calor con una fuente de alta temperatura, producir trabajo y el resto transferir hacia una fuente de baja temperatura. Esta sería la máquina ordinaria o máquina real, si yo la acoplo a un refrigerador perfecto que intercambia estos calores, entonces producto de ese acople tendría una máquina perfecta que como ya sabemos es imposible. Por lo tanto, acá estoy demostrando nuevamente la equivalencia de estos dos enunciados. muy bien, vamos ahora entonces a continuar con los motores de combustión interna. Los ejemplos que hemos visto para las máquinas térmicas hasta ahora eran ejemplos por ejemplo por poner un ejemplo clásico la planta de producción de energía eléctrica que es algo muy presente que es un ciclo termodinámico que lo que hace es producir calor mediante la combustión de un combustible determinado en la caldera ese calor calienta el agua la pasa al estado vapor calienta ese vapor ese vapor de agua es el fluido operante y el fluido operante después sigue recorriendo el ciclo primero expandiéndose en una turbina produciendo trabajo ese trabajo mecánico puede mover el eje de un generado eléctrico y produce energía eléctrica y bueno si seguimos el recorrido del del vapor de agua luego va a condensar en un condensador justamente intercambiando calor con un fluido puede ser agua que hay en un cauce en un río que está al lado de la planta un lago lo que sea intercambia calor y entonces ese vapor de agua condensa y luego se vuelve con bombas de agua a subir la presión y hacerlo ingresar nuevamente a la caldera para seguir el ciclo entonces ahí teníamos dos intercambios de calor uno que era en la caldera donde donde el calor de de este de la combustión del combustible de la caldera hacía calentar el agua ahí era un calor que ingresaba al sistema después bueno la otra etapa era la de expandirse producir entonces el trabajo mecánico la otra transferencia de calor con el el fluido refrigerante de ese condensador donde el vapor de agua que es el fluido operante transfiere calor a la fuente de baja temperatura que sería ese líquido que pasa por el condensador y así después se aumentaba la presión hasta llegar al punto uno digamos de ciclo en ese caso este la transferencia de calor se da desde una fuente externa digamos al sistema en el caso de los motores de combustión interna justamente la energía se obtiene a partir de la reacción que se da de combustión en el propio sistema ahora vamos a ver entonces cómo ocurre eso acá tenemos las cuatro etapas clásicas del motor de cuatro tiempos encendidos por chispa donde tenemos la entrada de aire de combustible y es la cámara donde se produce entonces todo el proceso en el pistón de ahí entonces tenemos la entrada del combustible a través de la válvula de admisión esta válvula se abre permite entrar combustible y aire en esta primera etapa que llamamos etapa de admisión acá tenemos entonces baja el pistón baja generando un vacío que permite la entrada entonces del aire y del combustible luego que tengo el aire y el combustible tanto el aire como el combustible entran por la válvula de admisión esto otro acá es la válvula de escape que ahora vamos a ver pero bueno una vez que tengo la mezcla de aire y combustible comienza lo que llamamos una carrera de compresión o sea el pistón sube comprime la mezcla hasta cierto hasta cierto volumen y en un momento de máxima compresión para ese motor se hace saltar una chispa eléctrica esto es la bujía digamos y se produce la combustión salta la chispa se produce la combustión se da entonces una explosión interna ahí con expansión de gases dentro debido a la combustión y eso hace que baje el pistón hasta abajo nuevamente conteniendo en la cámara una mezcla de gases de combustión que son CO2 agua y otros gases que provienen de la oxidación del combustible que puede ser la nafta entonces por ahí podemos tener otras cosas óxido de nitrógeno algún óxido de azufre también presente en el combustible y algún otro gas por ahí pero principalmente los productos de combustión dióxido de carbono agua óxido de nitrógeno óxido de azufre hay que expulsar esos gases y entonces ahí comienza una carrera que se llama carrera de escape del pistón donde comprime los gases se abre la válvula de escape y salen los gases hay que decir que esta etapa donde se baja el pistón producto de la expansión de los gases que se generan por la combustión gases calientes es lo que se llama carrera de potencia entonces tenemos cuatro tiempos una admisión de la mezcla de combustible y aire esto está controlado lógicamente cuánto entra de combustible con respecto a lo que entra de aire eso está controlado hoy en día está muy controlado electrónicamente por el software del propio motor de los vehículos de cuatro tiempos aquí pueden haber pueden haber dos o cuatro válvulas dos de admisión y dos de escape eso determina los motores son de cuatro cilindros con ocho válvulas o con 16 válvulas los más modernos y más eficientes entonces como les decía esto está controlado electrónicamente hoy en día y hace que la mezcla sea la mezcla exacta que debe entrar para que se dé con mayor eficiencia esa combustión posterior entonces luego que entra la mezcla ahí comienza nuevamente una compresión y llega hasta un volumen máximo ese volumen está determinado por lo que después vamos a ver es la relación de compresión del motor está determinado además por la calidad del combustible el combustible que entra aquí no puede autodetonar antes de que salte la chispa sino ahí hay un desbalanceo entre una desincronización digamos del movimiento de los pistones y eso es algo que no se quiere entonces tiene que usarse un combustible adecuado eso está dicho digamos en el manual de los de los motores que se utiliza el manual de usuarios de los diferentes vehículos donde especifica que se debe usar tal tipo de nafta y no tal otro y una de las causas o una de las razones mejor dicho es justamente esa de que cada combustible tiene unas determinadas características en cuanto entre otras cosas a la detonación con la presión entonces se requiere que esto detone hasta a partir mejor dicho de cierta compresión hay que llegar a un cierto volumen estipulado justamente para que el motor sea lo más eficiente posible sacar el mayor jugo posible desde el punto de vista de la eficiencia térmica entonces luego que se llega a ese volumen hay nuevamente ahí una orden electrónica para que salte la chispa de la bujía y ahí sí se produzca la combustión de esa mezcla y bueno después viene el escape y esos gases de escape pasan entre otras cosas por un catalizador es como un recipiente que tiene el caño de escape casi antes de finalizar el caño de escape en los vehículos ustedes lo pueden ver es una especie de recipiente que contiene ahí dentro el catalizador que lo que hace es transformar esos gases que pueden ser nocivos para la atmósfera en gases menos nocivos hay un proceso ahí catalítico por eso hoy en día es entre otras cosas regulada ese catalizador que está ahí antes de finalizar el caño de escape y eso eventualmente está prohibido y tiene la razón medio ambiental digamos de por medio para asegurarnos de que los gases esos que están saliendo por ahí sean lo más inocuos posible desde el punto de vista de la contaminación atmosférica incluso hoy en día los vehículos dan señales cuando ese catalizador está mal y de alguna forma indican por ejemplo cuando tengo una combustión incompleta en algunos de los cilindros donde hay salida de gases contaminantes justamente se detecta y da una señal de que ese catalizador está mal por algún motivo y habrá que cambiarlo o habrá que ver qué es lo que está pasando es decir aquí entran muchas cosas más allá de lo que ocurre ahí en forma muy simplificada en esta en estas cuatro etapas digamos de los motores de cuatro tiempos alguien puede preguntar bueno pero cómo es que se da esta primera carrera de admisión pero bueno está bien me habías dicho esto baja para permitir el pistón baja para permitir la entrada del combustible genera al bajar va generando un vacío que hace que se succione digamos la mezcla de aire combustible muy bien pero qué hace que esto que esto baje aquí o que esta carrera de escape luego este se dé verdad que los gases que se expandieron acá que es producto de la combustión una vez que estoy acá abajo esto suba y haga escapar los gases bueno vamos a ver esto está todo sincronizado y en el caso de estos motores de cuatro de cuatro tiempos fíjense tenemos acá toda una sincronización como los cuatro cilindros la biela que es lo que une el pistón con el cigüeñal que se llama este es el eje y entonces todo esto está sincronizado justamente para que vaya uno cada pistón cada cilindro en una etapa correspondiente entonces acá tenemos un pistón que va a estar para iniciar lo que es la etapa de admisión del combustible ¿sí? luego vamos a tener en el otro cilindro uno que ya estará en la etapa donde comenzará la carrera de compresión el combustible ya está acá adentro ¿sí? y se va está listo para comprimirse y aquí voy a tener otro que está pronto para pronto para que se dé la carrera de potencia y el otro cilindro restante va a ser el que ya tiene ya se dio las otras etapas y está listo para dejar escapar los gases entonces lo que sucede es que esto está sincronizado de tal forma que cuando uno inicia su carrera de potencia mueve todo lo demás de tal forma que este puede bajar y admitir la mezcla de combustible ¿sí? el otro va a poder subir e iniciar su carrera de compresión y bueno el restante va a poder subir e iniciar la salida de los de los gases ¿está bien? fíjense acá estaríamos pasando a una segunda etapa cada uno de ellos ¿no? este que está aquí admitió y así sucesivamente tenemos aquí que ya tiene la mezcla va a comprimir el otro este que está en la punta es el cilindro donde se produjo la explosión por la combustión y bajó y hizo que se produzca estos movimientos sincronizados ¿no? y luego el cilindro que tiene los gases ya después de haber pasado por las tres etapas anteriores a raíz de este movimiento sincronizado va a subir y dejar escapar los gases correspondientes entonces podemos ver como cada uno de los de los cilindros y los pistones pasan por las diferentes etapas ¿no? este que está listo para la admisión este está listo para la compresión este otro está listo para el escape y este otro está listo para la carrera de potencia entonces este en la siguiente en el siguiente movimiento bajó aquí ¿verdad? admitió el combustible este otro que estaba listo para la compresión comprimió este que ya tenía los gases de escape los subió e hizo escapar los gases y este fue el que proporcionó digamos por así decirlo el movimiento a todo eso por efecto de la expansión de los gases de la combustión ¿no? gases calientes de combustión entonces luego esto sigue nuevamente cumpliendo las etapas correspondientes ¿no? este que había admitido inicialmente la mezcla de aire combustible ahora va a comprimir y va a quedar listo para la carrera de potencia este que ya estaba listo para la carrera de potencia ahora va a expandirse entonces a bajar el cilindro y quedar listo para el escape de los gases este que estaba listo ahora para la admisión va a admitir combustible y este otro que había dejado escapar los gases ahora va a quedar listo para la admisión y así sucesivamente se van dando entonces las diferentes etapas en los diferentes cilindros la pregunta acá es bueno y ¿qué da comienzo a todo esto? porque si no se da la carrera de de potencia en este cilindro inicialmente no hay movimiento para que todo eso comience a sincronizarse ¿verdad? y que después cada uno de los cilindros vayan pasando por las etapas correspondientes bueno ahí es donde entra en juego cuando le damos encendido el motor ¿no? cuando le damos encendido el motor en realidad lo que estamos utilizando es energía eléctrica de la batería ¿están escuchando? sí perdón porque acá me había salido un cartel que estaba que había tenido no sé un aviso y pensé que me había salido de ¿están viendo ahora la presentación? ¿sí? no no sé ah entonces sin querer paré de de compartir entonces les decía que la pregunta era bueno ¿qué es lo que da inicio a todo esto? porque hasta que este no comienza su carrera de potencia esto no se va a mover porque la admisión la compresión el escape no se va a dar espontáneamente entonces ahí entra en juego el encendido donde se utiliza energía eléctrica la batería para mover un motor eléctrico ahí ¿sí? que hace el primer movimiento de este eje acá y por tanto de este de esta admisión de del combustible y demás y después para la potencia y todo eso entonces actualmente todos sabemos damos encendido eléctrico con la llave y funciona con la batería más antiguamente funcionaba justamente dándole manija al motor que teníamos aquella manija en la parte delantera de los motores donde se giraba y bueno se hacía que esto comience a andar y bueno también se veía en los aviones más antiguos a turboélisis que también se daba ese primer manijazo para que eso comience a andar después ya que comenzaba a producirse todo todas estas etapas dentro del motor bueno ahí ya eso comienza a andar solo y luego es el motor que recarga la batería a través del alternador y bueno entonces esto está muy bien los motores ya sabemos cómo funcionan entonces estas son las etapas básicas de un motor real de cuatro tiempos ahora para estudiar esto desde el punto de vista termodinámico nosotros tenemos que al igual que lo hizo Carnot cuando comenzó a teorizar y a ver las bases conceptuales del en las máquinas de vapor acá también tenemos que tratar de llevar desmembrar un poco digamos todo esto y llevarlo a un un estudio más simplificado del punto de vista termodinámico para poder predecir cosas con este con este tipo de motores inclusive el rendimiento que va a tener y de qué va a depender entonces nosotros vamos a asimilar este 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 motor de cuatro tiempos es un sistema abierto donde el trabajo producido por el sistema es debido a una variación de energía interna por la reacción que se da en la etapa de potencia o sea se da la reacción química hay una variación de energía interna y eso en consecuencia produce un trabajo y también hay una disipación de calor al ambiente los motores es claro se calientan y además por el caño de escape salen gases calientes entonces esto es lo que sucede realmente pero para estudiarlo lo que vamos a hacer es proponer un ciclo cerrado análogo a ese motor en vez de ser abierto va a ser un ciclo cerrado no voy a tener una mezcla de aire combustible sino que voy a tener una masa de aire fijo que va a ser el fluido operante en el ciclo en todo el ciclo y lo voy a considerar ese aire como un gas ideal entonces primer cambio ya no hay combustible ahí adentro hay aire pero que además lo voy a considerar como gas ideal por lo tanto va a cumplir con todas esas especificaciones digamos de los gases ideales en vez de considerar un proceso de combustión que es lo que ocurre realmente voy a sustituir eso por un proceso de transmisión de calor por una fuente externa es decir la variación de energía interna eso produce digamos es lo que en definitiva produce un trabajo yo ahora lo que voy a decir es bueno lo que voy a sustituir acá esa variación de energía interna de alguna forma ese proceso de combustión lo voy a sustituir por una transferencia de calor desde una fuente externa como lo habíamos analizado al principio para las máquinas térmicas entonces se transfiere calor desde el exterior hacia el fluido operante que es un gas ideal y el ciclo lo voy a completar con una transferencia de calor al medio exterior y otra cosa que voy a decir es que todos los procesos son interiormente reversibles quiero llegar a un ciclo análogo ideal de ese motor de cuatro tiempos por lo tanto tengo que considerar que cada proceso que se da ahí es reversible además lo que suele suponerse es que el aire tiene un calor específico constante es decir no varía de acuerdo a la temperatura que va adquiriendo a lo largo del ciclo puedo considerarla constante entonces este es mi ciclo análogo ideal y consta de las siguientes etapas que se pueden ver en el en el diagrama presión-volumen y en el diagrama temperatura-endropía es un ciclo estándar de aire politérmico porque más más de dos temperaturas se acuerdan que en las máquinas que vimos al inicio de este teórico de estos teóricos eran máquinas bitérmicas o sea había intercambio de calor solamente a dos temperaturas esto es un ciclo politérmico hay una dos tres cuatro temperaturas a lo largo del ciclo entonces desde el punto de vista del ciclo presión-volumen tengo en la etapa uno dos una compresión a entropía constante en el ciclo temperatura en el diagrama temperatura entropía la etapa uno dos es entonces entropía constante luego de esa etapa uno dos viene una expansión perdón una compresión si la etapa se da entonces en la etapa dos tres se da una compresión si debido a la compresión que se puede ver acá en el diagrama la etapa dos tres aumenta la entropía a volumen constante se da esta etapa una pregunta ¿ahí por qué sería una compresión si el volumen está constante? ¿por qué sería una compresión aumenta? es decir acá aumenta la temperatura ¿sí? acá aumenta la temperatura cuando paso de dos a tres acá hay un intercambio de calor ¿sí? los dos intercambios de calor se dan a a volumen constante ¿sí? entonces por eso aumenta la presión simplemente por aumento de temperatura es un gas ideal podés calcular ahí cómo varía la presión con la ecuación de los gases ideales claro pero no es una compresión el volumen es constante sí está bien disculpen es un error sí sí es un aumento de presión bien entonces en esta etapa 2-3 es donde se da la la transferencia de calor que se da a volumen constante ¿sí? hay un aumento de presión no compresión aumento de presión y en la etapa siguiente la etapa 3-4 3-4 en el diagrama temperatura de entropía esa entropía constante aquí se da una expansión ¿sí? aumenta el volumen y finalmente para cerrar el ciclo en la etapa 4-1 la vemos aquí también a volumen constante hay otra transferencia de calor y esa transferencia de calor se da desde el sistema hacia el ambiente y el sistema retorna al punto inicial si nosotros hacemos la digamos la comparación con las etapas del ciclo del motor Otto esta etapa 1-2 ¿sí? es la etapa de compresión justamente aquí en la etapa 2-3 sería la etapa donde se da la transferencia de calor en la etapa 3-4 se da la expansión es la etapa donde donde se se da la carrera de potencia y en la etapa 4-1 es donde se da entonces la transferencia de calor hacia el medio externo si defino la eficiencia de la máquina térmica nuevamente como de este como ya lo habíamos hecho para las otras máquinas o sea la relación beneficio-costo el trabajo producido sobre el ciclo sobre el calor absorbido es esa eficiencia y para este motor entonces puedo decir que la la eficiencia va a ser igual al calor intercambiado a la suma de calores intercambiados si esto es el trabajo sobre el calor intercambiado en la etapa 2-3 aquí hay aquí simplemente hay esto quedó aquí colgado pero bueno entonces luego puedo escribir de esta forma la eficiencia y finalmente los dos intercambios de calor que se dan a volumen constante los puedo escribir como el número de moles por el calor el C sub molar por la diferencia de temperatura en esas etapas o sea que el calor 4-1 que es cuando se entrega calor al sistema eso es el número de moles involucrados el gas involucrado por el C sub por la diferencia de temperatura y el calor intercambiado en la etapa 2-3 cuando se cede calor al ambiente es igual al número de moles por C sub por la diferencia de temperatura T3-T2 entonces yo puedo aquí cancelando los términos estos llegar a una expresión matemática de la eficiencia para el motor Otto únicamente en función de las temperaturas simplemente lo puedo escribir así es un arreglo matemático para escribir esto para escribir T1-T4 sobre T3-T2 y a su vez esto lo puedo reescribir de una forma diferente teniendo en cuenta la ecuación de Poisson que me relaciona temperatura con los volúmenes esa relación de temperatura volumen 1 volumen 2 y temperatura 1 temperatura 2 están relacionados de esta forma por Poisson y T2 sobre T1 igual a este cociente de volumen a la gama menos 1 este sería el gama del aire generalmente 1 con 4 es el valor que utilizamos y a su vez se puede relacionar estas otras temperaturas la T3 y T4 voy a volver al diagrama T3 y T4 de la misma forma con el volumen y los gamas a su vez de aquí se puede sacar entonces que el cociente T3 sobre T4 el cociente T4 sobre T1 va a ser igual al cociente T3 sobre T2 simplemente despejando considerando estas dos igualdades de esta forma vuelvo a la ecuación esta que tengo T4 sobre T1 T3 sobre T2 como son iguales T4 sobre T1 es igual a T3 sobre T2 todo esto se cancela y me queda que la eficiencia es igual a 1 menos T1 sobre T2 volviendo al diagrama T1 sobre T2 y a su vez a su vez puedo reescribir esto en función de las características constructivas del propio cilindro que es una característica entonces del motor esa característica es la relación de compresión que es la relación entre el volumen 1 y el volumen 2 yendo al diagrama volumen 1 sobre volumen 2 esta es la relación de compresión yendo al volumen 1 volumen 1 sería este el volumen cuando el pistón está en el punto inferior y el volumen 2 es cuando el pistón llega a la parte superior digamos a lo máximo que puede comprimir esto o sea que tenemos volumen 1 todo esto y volumen 2 esto que me queda aquí es cuando se comprimió la mezcla de combustible aire como decíamos anteriormente va a depender entre otras cosas además de las características constructivas del propio cilindro del motor va a depender también de cuánto me permita este combustible comprimir la mezcla antes de que detone por sí sola recuerden que no quiero en este caso que haya una autodetonación del combustible sin que salte la chispa sino que quiero que sea todo esto muy sincronizado por tanto tiene que saltar tiene que darse la explosión exactamente cuando salte la chispa y no antes entonces esa relación de compresión como vemos acá me va a determinar la eficiencia que va a tener el motor de 4 tiempos el motor la relación de compresión entonces volumen 1 sobre volumen 2 y se relaciona con la con la con el cociente T2 sobre T1 de esta forma por tanto puedo puedo despejar de acá aquí puedo despejar T1 sobre T2 que me va a quedar entonces como relación de compresión elevado a la 1 menos gama o reescribir esto y decir que la eficiencia es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a la gama menos 1 comúnmente el gama que utilizamos para hacer cuentas en condiciones ideales es 1 con 4 es el valor de gama que utilizamos pueden haber otros valores incluso como dijimos en estos casos estamos considerando que el calor específico no varía con la temperatura pero sabemos que puede variar y por tanto el gama puede variar y además va a depender del gas que esté considerando pero considerando gas ideal considerando que no varía el calor específico con la temperatura en general ese gama en general es igual a 1 con 4 entonces esto me quedaría 1 con 4 menos 1 o sea 0,4 en definitiva la eficiencia del motor Otto está relacionado con la relación de compresión de esta forma cuanto mayor es la relación de compresión esto es más chico y cuanto más chico sea esto más parecido a uno va a ser la eficiencia del motor Otto es lo que de alguna forma quiero entonces como consecuencia de esto bueno consecuencia de esto es que los mejores motores los más eficientes van a ser aquellos que justamente permitan una relación de compresión o sea el mayor volumen posible aquí del cilindro cuando admite la mezcla de combustible aire y el menor volumen posible que queda aquí cuando comprimo esa mezcla de combustible que como dije depende no solamente de las características del cilindro sino también va a depender del combustible una de las cosas que se hace a los combustibles para que aguanten una mayor compresión posible es agregarle antidetonantes antiguamente se utilizaban compuestos a base de plomo como aditivos a los combustibles en la producción de las naftas para que no detonen y eso mejoró bastante digamos las propiedades antidetonantes del combustible el problema que tenían esos compuestos de plomo era que cuando se utilizaban producían largaban al ambiente compuestos a base de plomo que producían la famosa contaminación por plomo y que es tan perjudicial para la salud y que en nuestro país hace relativamente unos 20 25 años este era bastante importante especialmente en la zona de la Teja y en otros lugares de cada Montevideo y que se hizo un esfuerzo muy grande justamente para eliminar esos compuestos a base de plomo de las naftas como antidetonantes hoy en día se utilizan otros compuestos más inocuos incluso el etanol que se agrega hoy en día a las naftas además además de mejorar lo que es la eficiencia o el ahorro energético de mezclar un combustible renovable como el etanol con un combustible de origen fósil como la nafta además de eso el propio etanol tiene un poder antidetonante digamos y hace que estos combustibles mejoren eso se 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 identifica en los combustibles con algo que se llama índice de octano cuanto más alto es el índice de octano mejor es el combustible desde ese punto de vista esa nafta y por eso es que se clasificaban se siguen clasificando las naftas según ese índice de octano la 95 la 98 premium y todo eso antes se hablaba también de nafta común nafta super justamente hacen referencia a esa calidad del combustible desde ese punto de vista del índice de octano que tiene la nafta entonces los autos hoy en día más modernos admiten índices de octanos altos ya cuando se van a las naftas comunes o índices de octano muy bajos pueden entrar a fallar justamente porque son automóviles que vienen para trabajar con una muy alta relación de compresión para ser más eficientes pero si se le coloca un combustible que tiene un bajo octanaje cuando se comprime mucho el combustible se da la detonación antes de tiempo y eso va desajustando todo el sistema sincronizado de los pistones produce movimientos desincronizados y que van estropeando de a poco el motor por dentro ¿no? Ustedes pueden ver acá este es el gráfico de evolución de la eficiencia térmica en función de la relación de compresión valores habituales de relación de compresión para los motores van desde 9 hasta 12 13 hoy en día incluso los autos más más a la gama ya vienen con relaciones de compresión superior ni que hablar los autos más deportivos pero un auto común digamos de hoy en día del segmento B de los que vemos habitualmente en la calle andan relaciones de compresión aproximadamente de 11 11 punto y algo 12 algunos ¿sí? Claro tenemos que recordar que cuanto mayor tenga que ser la relación de compresión además del combustible las características digamos constructivas de los cilindros los materiales a utilizar tienen que ser materiales cada vez más resistentes cada vez más aptos para funcionar con esa relación de compresión tan alta entonces justamente todo eso hace que se encarezcan mucho los motores ¿no? Y el otro tipo de motor que conocemos habitualmente es el motor el motor que funciona de acuerdo al ciclo diésel que como ven acá en el esquema del ciclo 10 el estándar de aire tenemos cuatro etapas también pero conferencias de calor se dan en la etapa 2-3 que sería la etapa de intercambio de calor a presión constante la etapa 1-2 es una etapa de compresión adiabática isentrópica se comprime y acá se da la transferencia de calor a presión constante a diferencia del motor Otto donde la transferencia de calor se daba a volumen constante aquí se da a presión constante o sea que tenemos un Q-P ahí luego tenemos una etapa 3-4 de expansión adiabática reversible y una etapa 4-1 donde se da un intercambio de calor a volumen constante al igual que en el motor Otto también aquí la etapa de transferencia de calor con el medio externo es a volumen constante si determináramos la eficiencia ahora se puede escribir finalmente la eficiencia del motor diésel de acuerdo a la relación que ya hemos escrito para las otras máquinas de producir trabajo es decir la relación del beneficio sobre el costo el costo es el calor intercambiado en la etapa 2-3 y luego tengo el trabajo y el trabajo es la suma de los calores intercambiados en las dos etapas en la 2-3 y el 4-1 que puedo escribirlo entonces de esta forma y cada uno de esos calores intercambiados escribirlos de acuerdo a si es a volumen o a presión constante multiplicados por las diferencias de temperatura correspondiente a esa etapa entonces después lo que puedo hacer es reescribir esto digamos y me va a aparecer un gamma que tiene que ver justamente con el C sub P y C sub B es una forma de reescribir esto en términos generales lo que podemos decir de estos motores es que estos motores diésel son motores mucho más eficientes que los motores Otto justamente porque en general llegan a relaciones de compresión mucho más altas en este motor en este tipo de motores no existe no existe una bujía que lanza una chispa para que se dé la explosión sino que justamente la explosión se da al contrario de lo que se deseaba en los motores Otto es decir la explosión se da por compresión o sea la mezcla de aire combustible se comprime de tal forma que al llegar al punto de explotar de darse la reacción de combustión por por efecto de la presión de la alta presión que existe ahí ¿sí? Entonces estos estos motores funcionan con una relación justamente de compresión mucho mayor porque comprime muchísimo más el combustible este volumen que queda acá arriba es llamado volumen en general para los dos motores el volumen superior es el volumen muerto superior ¿sí? ese volumen entonces es muy chiquito y por tanto la relación de compresión comparando con los motores Otto es en en general mayor entonces tengo mayor eficiencia pero en contrapartida esos motores requieren que el motor sea mucho más robusto desde el punto de vista de su construcción ustedes pueden verlo quizás hoy en día no tanto en los vehículos más modernos porque realmente no se nota tanto pero en los más antiguos se notaba muchísimo la diferencia de construcción de un motor Otto a un motor diésel donde el diésel es mucho más robusto mucho más grande con mucho más pesado también justamente para tolerar esas relaciones de compresión tan grandes y entre otras cosas también el diésel necesita un precalentamiento de combustible vienen con un sistema justamente para calentar el precalentar el combustible la mezcla antiguamente demoraban mucho había que darle primero un encendido y esperar que una lucecita te indicara que estaba toda la temperatura adecuada hoy en día ya es una cosa mucho más rápida pero bueno costaban más en encender pero bueno la ventaja es que este tipo de motores tienen una eficiencia mayor en general que los motores Otto claro después hay que ver entonces como decía los detalles constructivos y también la potencia que es capaz de desarrollar este tipo de motores en general los motores de combustible tienen mayor potencia y también una cuestión a considerar puede ser el precio de los diferentes combustibles no es lo mismo lo que cuesta el gasoil lo que cuesta una nafta eso va a depender de cada país pero también de las cuestiones impositivas y demás pero en general antes había una diferencia bastante notoria entre el precio del gasol y el precio de la nafta era mucho más barato el gasol que la nafta hoy en día se están emparejando bastante más y digamos que hoy en día ya no es tan tan redituable digamos por lo menos no lo parece tan claro a la hora de comprar un vehículo liviano comprarlo diésel cada vez se compra menos ya para 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 vehículos de transporte pesado camiones ómnibus esas cosas lógicamente el diésel sigue siendo mucho más digamos económico considerando su eficiencia y también el costo por supuesto del combustible que es algo exterior digamos a lo que es la termodinámica pero que en definitiva termina incidiendo en la elección de un motor u otro para una de todas bien vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar el teórico por hoy y después nos quedamos con alguna con alguna consulta que tengan y nos va a quedar entonces también la clase que viene para para poder evacuar alguna duda de de los teóricos que han visto conmigo y ya como habíamos hablado al principio les había comentado seguramente para el viernes o no sé si para el sábado eso hay que ver con con Néstor va a haber otra clase de consulta que va a ser digamos general de todo el emisemento pero vamos a hacer vamos a ver un poco este ejercicio donde nos dicen que tenemos un refrigerador que funciona reversiblemente entre una fuente térmica 4 y el ambiente a 25 y dice que el trabajo es suministrado al refrigerador por un motor Otto que toma 1432 kJ en la tapa isócora de menor volumen del ciclo y tiene una relación de compresión de 8 a 1 nos pregunta cuánto vale este trabajo que lo suministra el motor y en una en la parte B nos dice que si se quiere disminuir la temperatura baja lograda por el refrigerador pero tomando de la fuente fría la misma cantidad de calor que en A cuánto debería variar la relación de compresión del motor Otto de A justifique con ecuaciones bueno y ahí nos da el dato de que el gamma del aire tiene el valor de 1 con 4 también podemos considerar comportamiento ideal para los fluidos de trabajo y bueno nos pide en todo caso que fundamentemos y hacemos alguna aproximación entonces vamos a ver este es el caso el esquema termodinámico es este por un lado tenemos lo que es el refrigerador donde tomamos calor de una fuente de baja temperatura tomamos un calor QL el fluido operante toma calor QL ese calor luego el fluido operante en otra etapa del ciclo transfiere un calor QH a un ambiente que está a la temperatura TH mayor a TL y el trabajo suministrado para que esta máquina funcione este frigorífico funcione este refrigerador funcione ese trabajo W es proporcionado por un motor Otto cuyo esquema de termodinámico de funcionamiento es este ¿no? es el diagrama presión-volumen ahí están las cuatro etapas del ciclo en las cuatro etapas del ciclo entonces por cada por cada ciclo se transfiere un trabajo W nos piden en primera instancia calcular ese trabajo W entonces para calcular ese trabajo W ahora nos vamos a centrar únicamente en la información que tenemos para el ciclo Otto entonces ¿qué tenemos para el ciclo Otto? nosotros si repasamos la definición de eficiencia que era beneficio sobre costo el beneficio es el trabajo el valor absoluto del trabajo ¿verdad? es valor absoluto porque está saliendo del sistema si no tendría que ponerle un valor negativo según la convención de signos y el calor absorbido si no no necesita llevar valor absoluto porque es un calor que ingresa al sistema si que es el calor que se absorbe de acuerdo al ciclo en la etapa esta de volumen constante la etapa 2-3 o sea que el trabajo proporcionado por el motor Otto es igual a 1432 es el calor que toma el motor en la etapa isócora de menor volumen tenemos dos etapas isócoras ¿verdad? tenemos la etapa isócora de menor volumen que es esta la 2-3 donde se toma calor toma calor y la etapa isócora de mayor volumen ¿si? hay solo dos etapas isócora una de menor volumen y la otra de mayor volumen que es este volumen donde el sistema cede calor al ambiente bueno me dice la letra que es que en la etapa de isócora de menor volumen se toman 1432 kiloyulos o sea que me está dando el calor absorbido como dijimos se da en la etapa esta volumen constante motor Otto entonces esto pasa por aquí multiplicando y el trabajo suministrado por el motor Otto es 1432 por la eficiencia que tenga el motor ¿de dónde saco la eficiencia del motor? bueno voy a aquella ecuación que me vincula la eficiencia y la relación de compresión esta es la ecuación aquí tengo relación de compresión elevado a la gama menos 1 el valor de gama me lo dieron es 1 con 4 y la relación de compresión también me lo da la letra me dice que es 8 a 1 entonces sustituyo y calculo la eficiencia con la fórmula que me da 0,565 finalmente sustituyo aquí esta eficiencia este valor de eficiencia y calculo el trabajo del motor Otto 809 kilojoule confiere el motor Otto al refrigerador esa es la parte A luego en la parte B es un poco rebuscada quizá la parte B simplemente es para entrenarse un poco para pensar dice si se quisiera disminuir la temperatura lograda por el refrigerador tomando de la fuente fría la misma cantidad de calor que en A cómo debería variar la relación de compresión del motor Otto entonces con esas condiciones con esa relación de compresión el motor Otto suministra esos 809 kilojoule y eso se utiliza en el refrigerador el refrigerador tiene una eficiencia que es QL sobre el trabajo suministrado al refrigerador para el refrigerador y leal ese beta es igual a este cociente de temperaturas y puedo decir entonces puedo despejar de acá este esto aquí bueno me queda TH sobre TL menos 1 que es lo que escribí aquí y esto lo puedo escribir a ver un poco TH sobre L menos 1 claro aquí esto esta es la relación que me da la eficiencia ¿verdad? ahora si yo hago el inverso de esto el inverso de esto o sea pongo trabajo sobre QL esto me queda TH esto también hay que hacer el inverso ¿verdad? lo que se da es esta igualdad que es la definición de eficiencia en términos para un refrigerador ideal en términos de temperatura entonces si yo hago el inverso de esto tengo que hacer el inverso de esto por eso es que me queda esto TH menos T TL sobre TL y a su vez lo puedo poner TH sobre TL menos 1 y esto me queda entonces igualado a trabajo sobre QL así que después lo que puedo hacer es pasar este 1 que está restando acá pasa sumando me queda TH sobre TL igual a esto y de acá puedo despejar TL o sea que puedo despejar TL como TH sobre trabajo intercambiado dividido QL más 1 entonces fíjense a mí lo que la letra me preguntaba era cuánto tiene que cómo tiene que variar la relación de compresión para que esa temperatura TL sea menor pero tomando el mismo calor QL de la fuente a baja temperatura o sea que lo que me están diciendo de alguna forma es cómo hago para que esto sea más chico si esto queda igual y esto también queda igual por supuesto únicamente puede variar este trabajo suministrado por el motor Otto entonces lo que hago es decir voy a la definición de trabajo voy a cómo me quedó el trabajo suministrado por el motor en función de la eficiencia y el calor absorbido es decir el trabajo va a ser 1432 por la eficiencia que era lo mismo que 1 menos 1 sobre esto y ahí puedo ir y sustituir y en trabajo sustituir la eficiencia por todo aquello la eficiencia que era esto que está entre paréntesis por el calor absorbido entonces sustituyo y al final lo que puedo decir acá es bueno cómo tiene que variar esta relación de compresión que está metido acá todo esto acá lo meto aquí si dejo esto constante y esto constante qué tiene que pasar con la relación de compresión para que esto baje y bueno lo que veo claramente es que sin hacer cuenta sin hacer muchas cuentas veo que si esto aumenta si esto aumenta esto se hace cada vez más chico por lo tanto todo este término se hace cada vez más grande y esto como está dividiendo si lo demás queda constante TH y QL quedan constantes esta temperatura TL se va a hacer cada vez más chica o sea que aumentando la relación de compresión esa TL va a ser más chica visto quizás desde un punto de vista más matemático uno puede decir bueno cómo cómo varía el trabajo a medida que varía la relación de compresión matemáticamente es la derivada del trabajo ¿sí? que para este caso es 1432 por 1 menos R a la menos 0,4 con respecto a la relación de compresión y bueno me queda este esta expresión ¿sí? donde tengo entonces esto va a ser mayor que 0 o sea a medida que aumento la relación de compresión aumenta el trabajo algo que ya sabíamos y por lo tanto al aumentar el trabajo suministrado al refrigerador si estoy sacando la misma cantidad QL de esa cámara a la baja temperatura lo que va a ocurrir es que voy a poder bajar esa temperatura es decir voy a poder suministrando mayor cantidad de trabajo aumentando la relación de compresión voy a poder este llegar a menos temperatura sacando la misma cantidad de calor así que bueno por aquí entonces terminamos el teórico el día de hoy la clase que viene vamos a hacer algún ejercicio más de máquinas térmicas que engloba algún ejercicio que no está acá en la guía algún ejercicio extra para englobar algunas cosas ver algunas cosas ver algún ejemplo general que engloba incluso con algún otro tema que hayan visto y después vamos a dedicarnos a evacuar dudas que tenga de la clase de máquinas térmicas los teóricos de máquinas térmicas pero también de los otros teóricos que han visto conmigo de paso podemos ver alguna cosa tengo algunas respuestas pendientes para darle a Pilar y también a Juan que han hecho alguna consulta al final de la clase pasada todavía estamos con algunos compañeros acá discutiendo algunas cosas antes de darles respuesta a esas consultas así que seguramente en la clase que viene lo podemos dar y si no lo haremos llegar a través del aula virtual muy bien por aquí quedamos dudas si yo tengo una duda profe si viste cuando hacías el ciclo auto que decías que era como un ciclo cerrado ideal y análogo al que pasaba en el motor puede ser sí no sé bien entonces